Nombre real, Miguel O'Hara. Alias, Spiderman. Estado, activo. Afiliaciones, Spiderman. Estado, alineación, bueno. Identidad, secreta. Ciudadanía, americano. Estado civil, soltero. Ocupaciones, genetista, director ejecutivo. De la corporación Alchemax. Características. Género, masculino. Altura, 1,77 metros. Peso, 77 kilogramos. Color de ojos, marrones. Color de cabello, castaño. Origen, teniendo en cuenta las cualidades hará unido en un incidente de manipulación. Genética. Universo, tierra, 928. Lugar de nacimiento, New York, Estados Unidos. Creadores. Peter David, Rick Leonardi. Primera aparición. Spider-Man 2099 número 1. Spider-Man 2099 es un personaje creado en 1992 por el guionistra Peter David y Rick Leonardi. Ambientado en el año 2099, lo que entonces era el futuro oficial del universo Marvel y ahora se conoce como Tierra, 928. Historia. Miguel O'Hara, es un joven científico de origen mexicano que trabaja para la corporación Alchemax en un proyecto para crear seres humanos mejorados genéticamente, inspirándose en las habilidades del Spider-Man del siglo XX. Pese a su oposición a realizar pruebas en humanos en una fase tan temprana de sus investigaciones, la empresa le presiona para que demuestre sus avances con un voluntario, un reo condenado a 40 años de cárcel. Tal y como temía Miguel, el preso se transforma en un ser deforme que, aunque posee una gran fuerza, muere instantes después de que su estructura genética haya sido alterada. Tras este hecho Miguel presenta la dimisión ante su jefe, Tiller Stone. Este intenta persuadirle intoxicándole con éxtasis sin que lo sepa. Así, Stone le hace saber que desde ese momento es adicto a dicha sustancia, y que su corporación es la única distribuidora legal de la misma, por lo cual debería reconsiderar su idea de marcharse. En un intento de librarse de la adicción a la droga, Miguel se cuela por la noche en su laboratorio para modificar su estrucutra genética y eliminar el éxtasis de su organismo. Entonces, Aaron Delgado, un colega de laboratorio, envidioso de su trabajo y harto de los ultrajes a los que le sometía Miguel, altera los parámetros del ADN que había introducido Miguel y los mezcla con el ADN del proyecto para crear superhumanos con poderes similares a Spiderman. Al ser manipulado el sistema, tiene lugar una explosión y de entre el humo surge Miguel luciendo unas garras y unos colmillos amenazadores. A Aaron, presa del pánico, comienza a dispararle causando otra explosión, esta vez mayor. La fuerza de esta le arroja al vacío y aunque Miguel le agarra en el último instante, no puede evitar que caiga. Miguel logra huir de las fuerzas del orden, el ojo público, gracias a sus nuevas habilidades y la ayuda de un torita, fanático religioso que predica por las calles el advenimiento del legendario Thor, que le proporciona un pedazo de tela que le permite planear. Ya en su hogar, gracias a su visión mejorada, puede ver cómo se acerca a su piso Venture, un keyboard contratado por Alchemax para investigar lo sucedido en el laboratorio. Temiendo que pueda llegar hasta su casa y averiguar que estuvo implicado en la explosión del laboratorio, Miguel se enfunda la única ropa, que no puede romper con sus garras, un disfraz del día de los muertos de México, y adhiere el trozo de tela que le entregó el torita a su espalda. De esta manera, se enfrenta a Venture alejándolo de su casa para proteger su identidad. Se desencadena una pelea por toda la ciudad mientras Miguel va desarrollando sus habilidades y descubriendo otras nuevas, como que sus antebrazos pueden generar y lanzar telas de araña. Aunque la batalla se decanta a favor de Miguel, este se encuentra ahora perseguido por el ojo público, investigado por Alchemax y con su vida destrozada. Intentará arreglarla situacón y vengarse de Tiller Stone y Alchemax, adoptando el papel de Spiderman en esta época. Como Spiderman, Miguel O'Hara lleva un disfraz del día de muertos de México realizado con moléculas inestables, lo cual le hace irrompible. El disfraz posee unos espolones en los antebrazos y es azul, con líneas rojas en el pecho y máscara que forman un dibujo o mezcla de calavera y araña. En su espalda lleva adherida un trozo de tela que le permite planear. Poderes y habilidades. Potencias O'Hara posee una variedad de atributos sobrehumanos después de haber sido genéticamente impreso con el ADN de una araña. Fuerza sobrehumana. O'Hara posee la fuerza proporcional de una araña. En su apogeo, que posee una fuerza sobrehumana suficiente para levantar hasta 10 toneladas. La gran fortaleza de O'Hara también se extiende a las piernas, lo que le permite saltar grandes distancias. Él ha sabido para saltar a alturas de por lo menos 30 pies de un solo salto. Planeo Miguel puede deslizar de por corrientes de aire si viéndose de la fibra sintética de su capa. Velocidad sobrehumana. O'Hara pueden correr y moverse a velocidades que van más allá de lo físico límites naturales de los mejores atletas humanos. Resistencia A. Avanzada musculatura de O'Hara genera menos toxinas de fatiga durante la actividad física que la musculatura de un ser humano normal. En su apogeo, que físicamente puede esforzarse por lo menos varias horas antes de la acumulación de toxinas de fatiga en su sangre le empieza a deteriorar. Durabilidad. El cuerpo de O'Hara es más duro y más resistente a ciertos tipos de lesiones físicas que el cuerpo de un ser humano ordinario, aunque está lejos de ser invulnerable. Sus tejidos corporales están condicionados que le permita resistir los choques y las grandes fuerzas que se ha resistido a los impactos, como caídas desde una altura de muchas historias y que repetidamente golpeado por un fuerte oponente humano super, que severamente lesionaron matar a un ser humano en informal con poco o ningún daño a sí mismo. Agilidad sobrehumana. La agilidad O'Hara, el equilibrio y la coordinación corporal son mejorados a niveles que están más allá de lo físico límites naturales de los mejores atletas humanos. Reflejos. Los reflejos O'Hara son igualmente mayor y son superiores a los de los mejores atletas humanos. Vista sobrehumana. La agudeza visual de O'Hara es considerablemente más allá de un ser humano normal. O'Hara se pueden ver objetos a distancias mayores mucho, con toda claridad, que un ser humano ordinario. O'Hara posee el mismo nivel de claridad en la noche, que le permite ver en la oscuridad total cerca. Es posible que él es capaz de ver el color rojo final es infraestructura del espectro electromagnético, lo que le permitió ver el cuerpo de un calor. La fusión horizonte parpadeo, la velocidad a la que algunos objetos aparecen como una imagen borrosa, en sus ojos es superior a otras personas. Lo que aparece como una mancha para la mayoría de la gente, se puede ver perfectamente. Curación rápida. Acelerar el metabolismo de O'Hara le otorga una capacidad de curación rápida que le permite regenerar tejido dañado del cuerpo más rápido y más ampliamente que un ser humano normal es capaz de hacer. Lesiones tales como barras o ulxpunción puede curar por completo en cuestión de horas. No se sabe si los poderes curativos O'Hara le ofrecen una mayor resistencia a las toxinas o enfermedades, ni si se le conceda una vida útil y prolongada. Factor curativo O'Hara no es lo suficientemente mayor para regenerar miembros amputados u órganos que faltan. A pesar de que se cura a un ritmo mayor que un ser humano normal, que no posee un factor curativo sobrehumano reales. Barras y colmillos. O'Hara posee colmillos alargados que secretan una paralización, aunque no es tóxico, veneno. También posee, barras retráctiles corto en las puntas de los dedos de manos y pies que utiliza para cavar en la superficie, lo que le permitió arrastrarse como una araña y perforar los metales. Las garras son también de gran nitidez y, junto con su gran fuerza, son capaces de desgarrar materiales tan durables como bloques de hormigón. Hileras. Dos de los anterrazos O'Hara contienen un conjunto de hileras que la liberación de un fuerte y pegajosa telaraña como sustancia misma de la parte posterior de las muñecas. O'Hara se puede utilizar esta cinta para pasar de un edificio a otro cono como una forma de restricción de un individuo. A diferencia de la araña original del hombre, de telas O'Hara son orgánicos y son químicamente idénticos a la seda de araña real. Mayor capacidad de recuperación. O'Hara tiene un nivel de resistencia mucho mayor que la mayoría de los seres humanos. Que una vez se cayó de un edificio y sin esfuerzo se dirigió a un hospital, donde un médico dijo que con las costillas rotas y fracturas masiva, era increíble que incluso podía mantenerse en pie. Sentido horario, se cree que originalmente O'Hara no posee un Spider sentido que la original Spider-Man hizo. Sin embargo, en Spider-Man Dimensiones Destrozadas se reveló que se puede utilizar una versión ligeramente diferente de la de Spider sentido que le permite sentir el peligro antes de que aparezca. Tenga en cuenta que esta capacidad no ha aparecido fuera de las dimensiones rotos. Habilidades. O'Hara es un genetista experto y talentoso. También es una mano formidable combate cuerpo a cuerpo, a pesar de que él ha tenido poco entrenamiento formal. Se utiliza un estilo libre especial de lucha que le permite hacer un uso completo de su fuerza, velocidad y agilidad. Debilidades. Sus ojos son extremadamente sensibles a la luz. No puede retratarse de sus colmillos, por lo que ha tenido que aprender a hablar de una manera que oculta sus colmillos, que dificulta la comunicación.